Mientras aceptaba cargos por el delito de homicidio culposo agravado por fuga. Por la muerte de la docente Lady Beltrán arrollada en la vía Patillal-Valledupar el pasado 28 de enero, el abogado José Alberto Toncel Gutiérrez pidió perdón público. Posteriormente un juez de control de garantías lo envió a prisión. Lo que solicito doctor es que mediante la imputación de cargos que si yo me hallando a los cargos, solicitando a la vez un perdón público de corazón ya que le estoy manifestando a usted señor juez y a la señora fiscalía y a los demás presentes. Yo tengo una niña también de dos años y medio, dependen de mí. También les imploro que tengo la esposa mía también en ciclista. Nadie quiere cometer un error de esta índole, nadie quiere tener un problema de esta índole, señor juez, señora fiscal. Yo le considero que en su posición lo respeto, pero ahí en la cuantificación de la pena, perdón, en la cuantificación está muy elevada, está muy alto. Saqué la cuenta, mire a mi vivo a vos que la cuenta no está dando como es perfecta, señora fiscal. Señor juez, muchas gracias. A la cárcel fue enviado José Alberto Toncel Gutiérrez, de 47 años, quien habría arrollado con su vehículo a la docente Ladi Beltrán, quien se transportaba en una bicicleta en la vía que comunica Patillal con Valledupar. Luego de avalar los argumentos y elementos de pruebas aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de José Alberto Toncel Gutiérrez. Quiero que quede claro, primo, que es que yo, no me ven, no me están capturando, me estoy presentando, me estoy presentando ante las autoridades, estoy dando la cara. ¿Qué pena? No pueden ingresar acá, amigo. ¿Por qué? Porque esas son instalaciones policiales. El abogado, al parecer, sería el responsable de arrollar con su vehículo a Lady Beltrán Bermeo, quien transitaba en su bicicleta por una vía del norte de Valledupar. Los hechos se registraron el pasado 28 de enero a las 7 y 30 de la mañana en la vía que comunica a Valledupar con San Juan del Cesar. El material probatorio da cuenta que la víctima no fue auxiliada por el conductor que la atropelló y que huyó del lugar de los hechos y la dejó abandonada en la vía pública. La mujer fue trasladada a una clínica de la ciudad a donde llegó sin signos vitales. Luego de avalar los argumentos y elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de José Alberto Toncel Gutiérrez. El abogado, al parecer, sería el presunto responsable de arrollar con su vehículo a Lady Beltrán Bermeo, quien transitaba en su bicicleta por una vía del norte de Valledupar. Los hechos se registraron el pasado 28 de enero a las 7 y 30 de la mañana de la vía que comunica Valledupar con San Juan del Cesar. Videos, fotografías aportados por transeúntes dieron a conocer las características del automotor y su conductor. Por estos hechos, un fiscal de la seccional del Cesar le imputó al hombre los cargos como presunto responsable del delito de homicidio culposo agravado por la fuga. Ante la contundencia del material probatorio por la Fiscalía, el hombre se allanó a los cargos imputados. Por solicitud de la Fiscalía, le fue impuesta medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.